hola hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a mirar cómo saber el calibre de un alambre sin tener el calibrador o sin tener el micrómetro en el vídeo anterior miramos cómo embobinar este transformador contact central y en aquel vídeo pues les prometí que íbamos a mirar cómo identificar el calibre de un alambre entonces vamos a vamos a mirar vamos a utilizar un poco de cinta de enmascarar y vamos a utilizar unos cuantos palos de esos que se utilizan para hacer helados lo primero que vamos a hacer es cubrir unos cuantos palos de estos con cinta de enmascarar luego de recubrir los palillos con cinta enmascarar vamos a medir en cada uno de ellos cinco centímetros y vamos a hacer que quede en la parte del centro luego tomamos uno de los alambres de los que queremos identificar su calibre y lo enrollamos sobre uno de los de los palillos que hemos que hemos marcado con los cinco centímetros entonces vamos a arrancar desde la raya donde empiezan los cinco centímetros y vamos a empezar a envolver hasta terminar en la raya donde terminan los cinco centímetros la idea es cubrir todo este espacio enrollando el alambre y debemos hacerlo de la forma que el alambre quede bien apretado en esta parte debemos procurar que el alambre que lo más apretado posible para luego poder contabilizar sus vueltas aquí ya tenemos tres palillos envueltos con diferentes alambres este alambre es más grueso que este de aquí en este por ejemplo le pudimos dar 43 espiras porque es más grueso que los que los otros en este de aquí le dimos 65 espiras 65 espiras y en el siguiente pudimos dar 114 espiras 114 espiras que vamos a hacer a continuación vamos a dividir la distancia en la que envolvimos el alambre que en este caso son 50 milímetros lo mismo que 5 centímetros vamos a dividirlo entre la cantidad de espiras que le dimos en este caso de este calibre dimos 43 espiras o sea que vamos a dividir 50 dividido 43 y eso nos da un diámetro de 1.16 milímetros en el segundo ejemplo tendríamos 50 dividido 65 para un diámetro de 0.76 milímetros y en el tercer ejemplo 50 dividido 114 tendríamos un diámetro de 0.43 milímetros entonces con este diámetro ya vamos a poder encontrar el calibre de cada alambre vamos a utilizar también la tabla esta tabla que utilizamos en el vídeo de cómo embobinar un transformador con tal central vamos a utilizar esta misma tabla esta tabla nos indica o en ella podemos encontrar el calibre de un alambre podemos encontrar los milímetros de su diámetro y podemos encontrar la cantidad de amperios que van a circular por cada determinado calibre en este caso pues solamente necesitamos es la medida milímetros para poder identificar el calibre que tenemos de cada alambre en el primer ejemplo que tenemos nos dio un diámetro de 1.16 milímetros este valor lo vamos a buscar en la tabla y vamos a darnos cuenta a qué calibre corresponde en este caso vamos a buscar el valor más cercano sería este de aquí el valor que tenemos es 1.16 milímetros y el más cercano sería 1.14 que corresponde a un número 17 entonces para nuestro primer ejemplo nos daría que el calibre es el número 17 para nuestro segundo ejemplo tenemos que el diámetro del alambre es 0.76 milímetros vamos a buscarlo en la tabla para mirar a qué calibre corresponde el valor más cercano que encontramos sería 0.72 estaría entre 0.72 y 0.81 que sería entre un calibre 20 y 21 vamos a tomar el calibre 21 que sería el más delgado entonces vamos a decir que para nuestro segundo ejemplo el calibre del alambre sería número 21 y para nuestro tercer ejemplo tenemos que el diámetro del alambre nos dio 0.43 milímetros vamos a buscarlo en la tabla 0.43 milímetros el valor más cercano que tenemos sería 0.45 ese sería el valor más cercano 0.45 o 0.40 entonces vamos a tomar el calibre más delgado que sería el calibre número 26 entonces decimos que para nuestro tercer ejemplo el calibre sería número 26 ese sería el calibre de nuestro tercer ejemplo y ya para finalizar hicimos la comprobación con el micrómetro y efectivamente pues nos dio los valores valores o valores muy cercanos a los que habíamos tomado por ejemplo en el primer ejemplo nos dio 1.14 con el micrómetro en el segundo ejemplo nos dio 0.74 y en el tercero 0.46 de manera que nos podemos dar cuenta que esta técnica si funciona funciona perfectamente bueno estimados amigos eso es todo por hoy los espero en un próximo vídeo ah 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 ah